Quiero cantar una rumba, inspirar un guan-guanco y improvisar una hueracha y cantarte la chancón Quiero cantar una rumba, inspirar un guan-guanco y improvisar una hueracha y cantarte la chancón Pedirle a todos los santos su divina protección que mi música le lleve esta humilde oración ¡Esta oración! Muchaché y mucho voy a mi padrino Rolando Castillo, hijo de Obatala Música Música Con permiso de lengua yo le vengo a improvisar Que mi música le lleve la oración Yo le canto a mi changón, yo le canto a mi changón Que mi música le lleve la oración La mala lengua que diga changón, eso se lo digo yo Que mi música le lleve la oración Un saludo a los hermanos de Miami y los de Nueva York Que mi música le lleve la oración Ya yo tengo mis collares que me cuidan de los males Que mi música le lleve la oración La oración La oración La oración La oración La oración Yo se lo traigo La oración 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La oración, a la caridad del pobre, la oración, mi chambú, la oración, que el loco mío hará, la oración, yo te traigo aquí un bebo, la oración, va a bailar hoy un chambú.